Un atentado de la guerrilla del ELN contra un puesto policial en Saravena, en el este de Colombia, dejó un muerto y dos transeúntes venezolanos heridos, mientras que en Anorí hubo otra incursión sin consecuencias, informaron fuentes. Los ataques se producen una semana después de que el Ejército de Liberación Nacional perpetrara un atentado terrorista con una camioneta cargada de explosivos contra la escuela de cadetes de la policía en Bogotá, en el que murieron 21 personas, incluido el atacante y 68 más quedaron heridos. El comandante de la policía de Arauca, coronel Giovanni Buitrago, dijo a periodistas que los venezolanos resultaron afectados cuando transitaban por la zona donde está el puesto policial de la localidad, mientras que uno de los atacantes fue abatido y el otro fue herido.